¡Valoto y Revancha! 1.200 millones que te entregó Baloto y los 1.650 millones que te da Revancha. Comenzamos entonces con el sorteo de Baloto, donde puedes ganar sin importar el orden de las primeras cinco balotas. Y mucha atención, aquí tenemos la primera balota, que es la número 30, 3-0. Segunda balota, la número 16, 1-6. Tercera balota, la número 32, 3-2. Tercera balota, la número 28, 2-8. Quinta balota, la número 39, 3-9. Y aquí tenemos la super balota, que entrega este espectacular acumulado y es la número 11, 1-1. Mucha atención para el sorteo de Revancha, las primeras cinco balotas son... Balota número 5, 0-5, 30, 3-0. 31, 3-1, 14, 1-4, 20, 2-0. Y la super balota, que entrega este gran acumulado, la número 8, 0-8. ¡Felicidades a todos nuestros ganadores! Juega Baloto Revancha y ayúdanos a seguirle apostando a la salud de los colombianos. Baloto Revancha, a un tiquete de tenerlo todo.